Hoy vamos a hablar sobre por qué sufrimos. Eso yo no lo entiendo. Bueno, Luis, tu caso es distinto. Tú has firmado un contrato. ¿Y tú de dónde vienes? De dar vueltas por el mundo. ¿Te has fijado en mi siervo, Hop? Ese siervo tuyo solo te es fiel porque le rodeas de bienes. Bastará extender mi mano y tocar un poco lo que tiene para que te maldiga la cara. Mira, en tus manos dejo cuanto posee, pero a él, a él no le toques. Lamentándolo mucho, tenemos que prescindir de ti en tu puesto laboral. Bendito seas, señor. Tú lo sabes todo. ¡Y Hop! ¡Hey! ¿Cómo estás? Mal. ¿Qué ocurre? Tu perro ha desaparecido. ¡Fluffy! Sí. Y también ha venido una banda que mató a todos tus hijos. Señor, yo no sé lo que tú haces, pero tú sí, y eso me basta. El señor me lo dio, el señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del señor. Bienvenidos a Catholic Stars, el programa ideal si quieres evangelizar al mundo. Pablo Fernández. Como hemos visto en este vídeo, Dios ha permitido este gran sufrimiento a Hop para probarle. Pero, ¿ese es el único sentido del sufrimiento? En primer lugar, hay que decir que Dios no nos ha impuesto el sufrimiento. El sufrimiento es consecuencia del pecado del hombre. Nuestra propia desobediencia ha introducido el desorden. Dios no es un dios tirano como Zeus. Sus acciones son para nuestro bien. A veces permite que suframos para que crezcamos humana y espiritualmente. Puede ser como un entrenador que hace que sus atletas sufran para que mejoren. ¿Qué tipo de entrenador sería si...? Luis, esta conversación la hemos tenido ya tres veces. Esto de aquí no es una diana. Bueno, como iba diciendo, ¿qué tipo de entrenador sería si hiciese cosas así? ¡Vamos, denazo! ¡Levántalo! ¡No, es mucho peso, entrenador! ¡Sue una vez! ¡Venga! ¡Pesa mucho, entrenador! ¡Levántalo! ¡Necesito mi batido de proteínas! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos a tomarnos un helado! Pero no es así. Estos tíos pasan barreras de dolor, sudan, se niegan ciertos alimentos. ¡Haz! ¡Es sacrificio! ¡Lenaza! ¡Sin sacrificio no hay victoria! ¡Esfuérzate! ¡Tío, qué asco! Y hacen todo esto, como dice San Pablo, para ganar una corona que se marchita. Pero Dios, nuestro entrenador, lo permite para que ganemos una corona eterna. Él nos da la gracia para que seamos más fuertes espiritualmente. No es solo eso. Dios también saca cosas buenas de lo que a nosotros nos parece malo. Hace mucho tiempo, había un sirviente católico y su rey ateo. Un día, el siervo intentó convencer al rey de que Dios existía y que era bueno. Majestad, tengo que insistir. Mi Dios es bueno, nunca se equivoca. Bueno, bueno. Puede que tengas razón. Pero ahora... Vámonos de caza. Vámonos de caza. Es sirviente. Eso de ahí es un león. Ah, sí, qué bonito. Dios mío, se está acercando. Dios mío, se está acercando. Dios mío, se está acercando. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, mi dedo! ¡Ah, mi dedo! ¡Mi dedo! ¡Espera, vuelve! ¡Vuelve, siervo! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Ah, mira! ¿Qué te ha pasado? Mira, mi dedo, un león me da... ¡Ah! ¿Tú Dios? ¿Tú Dios? ¿Dónde está tú Dios? Me habías dicho que era bueno. Ahora... Confía a mí, confía a mí. Todos los reyes se van a reír de mí. ¡Tú a la cárcel, a la cárcel ahora mismo! Mientras el siervo estaba en la cárcel, al rey le ocurrieron millones de peripecias. Entre ellas, un día se fue a cazar. ¡Oh, Dios mío! ¿Quiénes sois vosotros? ¡Ah! ¡Ah! ¡Soltadme! ¡Soltadme! Y unos indios le capturaron. ¡Ah! 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 ¡Suéltadme! ¡Suéltadme! ¡Ah! 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 ¡Suéltame! Y como al rey le faltaba un dedo, no iba a ser un sacrificio puro y perfecto y por eso le soltaron. Mi siervo, tenía razón. Mira, si el león no me hubiera arrancado este... ¡Ah! Este dedo, pues... ahora mismo los caníbales me hubieran comido. ¿No os dais cuenta, majestad? Dios es bueno. Os ha dejado libre. Pero... Pero, siervo, no... No entiendo. Si Dios es bueno, ¿por qué tú estás en la cárcel? Mi rey, si yo hubiera estado con vos, los caníbales me habrían comido. Yo tengo los diez dedos. ¿Me vais a dejar libre entonces? Claro, al rey le parecía mal haber perdido su dedo, pero en realidad era la providencia de Dios que al final le salvó la vida y el alma. Como lo que le pasó a Job, quien al final recibió el consuelo de Dios y más del doble de lo que había perdido. Cuando sufrimos, tenemos que seguir confiando en Dios y saber que nunca, nunca, nunca nos deja solos. Tenemos que decirle, Dios, yo no sé lo que tú estás haciendo, pero sí sé que tú lo sabes y eso me basta. Dios no es indiferente a tus sufrimientos. Él ha enviado a su Hijo para asumir todo el sufrimiento del hombre en la cruz y les da un sentido redentor. Con ellos, te va a hacer más fuerte espiritualmente y sacará bien del mal. Esta semana lo que os recomiendo es que meditéis sobre la pasión de Cristo para descubrir el mayor valor del sufrimiento, el de la redención. Y después, háblalo con alguien que lo esté pasando mal. Este mundo es pasajero y el destino final que Dios quiere para nosotros es el cielo, donde ya no habrá más sufrimiento. Y recuerda, los sufrimientos del tiempo presente no son nada comparados con la gloria que un día se nos manifestará. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. No olvidéis seguirnos en Twitter y en Facebook y de compartir vuestros testimonios de evangelización en nuestra página web aquí. Y por último, recuerda, Dios tiene un plan para ti para hacerte feliz. Hasta la próxima. ¡Gracias!